Hola a todos. Siguiendo en la línea que ha comenzado uno de mis compañeros, voy a intentar hablaros de un poquito de historias dentro de la gran historia que supone nuestra Alcalá. Es Alcalá que podemos ver y contemplar cuando volgamos salir de nuestras casas con esa línea de dibujo de cúpulas, de torres que tenemos gracias a una de las grandes Cs en la historia de Alcalá, Cisneros. Sí, Cisneros, no podríamos tener esta ciudad tan bonita que tenemos, pero sí es cierto que gracias a la otra C, Cervantes, es por lo que viene muchísima gente a conocer nuestra ciudad. Y yo me voy a fijar en tres edificios que pertenecerían a esa ciudad universitaria que nos dejó aquí, Cisneros. Tres edificios porque al final os voy a plantear un reto, un reto para que podáis descubrir las maravillas que tenemos aquí en el interior de nuestra ciudad. Bueno, esos tres edificios de los que voy a pasar a reseñaros un poquito, pero muy poquito, muy por encima, son tres de los colegios menores que formarían parte del conjunto universitario de esas civitas de que nos dejó aquí, Cisneros. Uno de ellos sería el colegio máximo de la compañía de Jesús. Ese colegio máximo, en un principio, se fundó en el corral de mataperros, que posiblemente pueda tener una reseña aparte. Ese corral de mataperros que se encuentra situado dentro del recinto donde está la ermita del Cristo de los Doctrinos, sería un hogar inmundo. Y entonces ellos buscaron unas casas en lo que sería la actual calle de libreros. Pero como la compañía de Jesús tendría a crecer enormemente, justamente el arzobispo de Turno, el arzobispo de Toledo que estaba en esos momentos aquí, que era Juan Martínez Guijarro, bueno, él se llamaba Silicio porque lo de Guijarro no le gustaba mucho, no era muy amigo de la compañía de Jesús. Y lo que hizo fue comprar todas las casas alrededor para que ellos no pudieran expansionarse. Pero cuando él murió y gracias al patrocinio de María Mendoza y de su sobrina Catalina de Mendoza pudieron construir esa gran edificación que es el colegio máximo de la compañía de Jesús. Ese colegio estaba compuesto de dos patios, pero con Carlos III y con el traslado justamente a estas dependencias de la Universidad Científica, Ventura Rodríguez acomete una serie de reformas en él. Cambia el sentido de los patios y en el centro pone una escalera imperial. En el colegio máximo la universidad duró poco, volvió de nuevo al colegio mayor de San Ildefonso y se transformó en cuarteles. Después de que la universidad científica desaparece y la universidad vuelve a sus dependencias del colegio mayor de San Ildefonso, el edificio ya a lo largo de su historia ha pasado a ser cuarteles. Lo que ocurre es que en la actualidad ha retomado su sentido universitario y a partir de la década de los 90 comenzó a ser la facultad de Derecho. En este edificio quiero reseñaros, cuando paséis por la fachada de la iglesia, fijaros en las cuatro esculturas que hay. Son una de las cuatro esculturas más bonitas que tenemos en Alcalá junto con la que hay en la Onaciona de las Bernardas y es de un escultor portugués llamado Manuel Pereira, pero que estuvo trabajando aquí durante su etapa de vida. El siguiente edificio que os quiero reseñar es el Colegio de Málaga. Fue fundado por Alonso de Moscoso y se llama Colegio de Málaga porque él fue obispo de Málaga. Ahora sí tiene la peculiaridad de que parte de los estudiantes que tenían que estudiar en este colegio tenían que ser de Algete porque precisamente Moscoso era de Algete. Este colegio fue diseñado por Juan Gómez de Mora. Lo más destacado es que justamente el zócalo de piedra que tiene en la parte baja está hecho para ver el edificio en perspectiva, para como si lo viéramos desde la calle Santa Úrsula o la calle Escritorios porque justamente empieza a tener tres filas de sillares y luego según va avanzando la calle Colegios esas filas se reducen a una y media creo. Este edificio también tiene dos patios y justamente en el centro estaría otra escalera imperial justamente también rematada por una cúpula elíptica en la que ya en la actualidad hay dibujado un feto, no exento de polémica. Este edificio sufrió a las tropas napoleónicas y después cuando se desamortizó fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y en el interior estuvo el asilo de San Bernardino y luego el Colegio de la Paloma que por eso también lo conocemos como el Colegio de la Paloma, mucha gente de aquí de Alcalá. Y el tercer edificio sería el Colegio de Clérigos Menores de San José de Caracholos fue fundación de Francisco Caracholos que era un italiano que fundó esta congregación y aquí en Alcalá primero se establecieron en la calle Colegios en realidad la calle Colegios era la calle Aparca Colegios porque al principio todos los colegios buscaban acomodo allí pero ya quedaba pocos sitios, tantos fueron. Y ya encontraron terrenos justamente donde está ahora en la calle Trinidad 3 y 5 y se supone que las tratas de este edificio son de Fray Lorenzo de San Nicolás justamente el que hizo las Agustinas un edificio también muy bonito de Alcalá bueno pues también este edificio cuenta con dos patios y en el interior hay una escalera imperial también con una cúpula helística muy bonita este edificio cuando dejó de tener esa función de la universidad cuando fue trasladada a la universidad a Madrid pasó a ser primero cárcel y luego fue intendencia también fue se utilizó para objetivos militares y luego fue recuperado por la universidad de Alcalá y en el interior está justamente el edificio donde se imparten las filologías os he dado muy poquitos datos sobre estos edificios porque lo que quiero es que paséis a verlos muchas veces pensamos que como son de la universidad que no podemos pasar a verlos y es un craso error pensarlo vosotros podéis pasar a verlo y yo lo que quiero que os fijéis es justamente en esas escaleras imperiales que os he ido desgranando ¿por qué? pues porque yo tengo una favorita mi favorita es la de caracholos pero quiero que también vosotros aportéis vuestro granito de arena y me digáis cuál es vuestra escalera imperial favorita podemos hacer una estadística y luego hacer un muestreo y ver cuál es la escalera que gana espero que sea la mía un besito a todos y ver